En el cielo, en la tierra Con el sol y las estrellas En el cielo, en la tierra La lunita y las estrellas Siento a fuego, dentro, dentro Siento a fuego, aquí te encuentro Siento a fuego, dentro, dentro Siento a fuego, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Vuela, vuela, aguilita Vuela, vuela, con dosito Vuela, libres por nosotros Cuida, admira, todo, todo Siento a fuego, dentro, dentro Siento a fuego, dentro, dentro, dentro